Yo crecí en la Corte del Condado de Nueces. Aprendí mucho de mi madre, María Tapia, quien trabajó en nuestra Corte por 35 años antes de empezar mi carrera en servicio al público. Yo soy Diana Barrera, su secretaria del Condado, con más de 30 años de experiencia demostrada. Me he ganado su confianza para dirigir nuestro condado en los departamentos de colecciones, elecciones, registros y inversiones. Les agradezco su voto. Gracias.